El pueblo unido jamás se ha venido. Social como sector público, en beneficio de esa población que tanto nos necesita, esa población que se le estén mintiendo, a esa población que están haciendo un show político, pidiendo un voto a cambio de esa gran mentira que es el sucio. ¿Cómo evalúan esta segunda jornada? Un éxito contundente, el compromiso de los profesionales y vamos a seguir firmes. ¿Continuarán con esta medida pese a que han pedido que se suspenda? Nosotros continuaremos este compromiso humano, estamos organizando una brigada médica que se va a trasladar a San José para dar asistencia a esas personas que ya están sufriendo con algunos problemas respiratorios. ¿A la ministra qué se le dice? Que deje mentir, que respete la ley, que enlace la convocatoria, que no debe existir profesionales de primera y segunda, que se puede incluir al sector público a la ley general del trabajo y que no se le mienta a la población. Ninguno de los dirigentes somos candidatos políticos, hacemos políticas de salud y dentro de esa política de salud es luchar para que la población pueda tener una atención gratuita. Nosotros seguimos movilizando hasta que no haya una solución concreta y real para el conflicto. Dele la salud al pueblo, respete los procesos de institucionalización, hablemos de la ley general del trabajo y ahí se soluciona el conflicto. Sí, la tendencia es continuar movilizándonos, veremos y analizaremos a nivel nacional cuáles son las medidas a seguir. ¿Qué se puede venir ahora de huelga, de paro, de bloqueos? No se descarta bloqueos, no se descarta huelga de hambre, estamos en una medida ya extrema y todo se puede venir. El segundo día de esta medida que hemos tomado a nivel nacional y a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno, pero sí, nosotros estamos con la satisfacción de que los colegas del sistema de salud han apoyado en un 60-70% a nivel nacional y también la población se ha dado cuenta de que esta medida es que estamos en todo nuestro derecho de reclamar por las mejores condiciones de atención a la población. Entonces, nosotros estamos reforzando los servicios de emergencia, los profesionales están en su fuente de trabajo, estamos en nuestro hospital y cualquier paciente que quiera ser atendido se lo puede hacer por el servicio de emergencia. No así, las cirugías programadas y las consultas externas. ¿Cuál es la condición que sigue el paciente? Nosotros exigimos, como primera condición, que haya un diálogo sincero con propuestas concretas de parte del gobierno. No puede ser que nosotros estemos en idas y venidas y sentarnos y que estemos con asesores que no son salubristas. He visto que son economistas, hay arquitectos en esa comisión del ministerio que no conocen nada del tema de la salud. Entonces, queremos nosotros tener propuestas claras y trabajar en base a eso y solucionar estos cinco puntos que son nuestras demandas. Por supuesto, cuando una persona no tiene la capacidad de solucionar los problemas, tiene que hacerse a un lado para que vengan otras personas y lo hagan. Eso es lógico. Lamentablemente, la ministra lo está manejando desde un punto de vista electoral, me parece, porque sale la prensa diciendo que han conseguido equipamiento, insumos para los hospitales. Pero, sin embargo, la realidad es otra. Ustedes van a los hospitales, van a los centros de salud, van a ver las largas colas, las emergencias están colapsadas más que antes y hasta ahora no han llegado los recursos humanos tanto para el municipio como para los hospitales. Entonces, estamos en una alerta nosotros en el tema de salud. Los hospitales, ya sus proveedores, ya en unas dos o tres semanas más, van a dejar de proveer los insumos, la alimentación. Los hospitales de Santa Cruz expresan que si bien las cinco demandas médicas pueden ser legítimas, el paro indefinido es inhumano. Castiga cruelmente a la población más empobrecida, que no tiene recursos para costear la curación de enfermedades en consultorios y clínicas privadas. Cientos de miles de mujeres, niños, niñas, ancianos, se encuentran sin atención médica y cientos de personas pueden morir por falta de asistencia en los centros de salud urbanos y rurales del país. Los trabajadores de Santa Cruz invocamos la ética humanista de los médicos y les ofrecemos nuestro concurso para encontrar una vía no política para la solución de sus demandas sectoriales sin atentar contra la vida de los bolivianos. La vida y la salud son los dones más preciados que Dios nos dio. No manchen sus mandiles blancos con las muertes de niños, niñas, mujeres y hombres. No paren, ni siquiera por unas horas. Solo así el pueblo se los agradecerá. El paro no reivindica, no es reivindicativo, ni es cívico, es un paro político. El daño no se lo hacen al presidente Evo Morales, se lo hacen al pueblo y a la gente más pobre de este país. Santa Cruz, 20 de agosto del 2019, por el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Este es el documento que hemos consensuado, hemos redactado en una reunión ampliada, por lo que desde el seno mismo de los trabajadores, desde el seno mismo de la Central Obrera Departamental, el documento ha sido leído y invocamos a que los señores médicos recapaciten, vuelvan a los hospitales, a las clínicas. Reiteramos que la Central Obrera se compromete a buscar las vías de solución para no atentar contra la vida de compañeros, hermanos, niños, inocentes, especialmente los más pobres de este departamento.